...música de los cordobeses y bueno, se la regalamos a ustedes y también la alegría de todos los barrios de Córdoba... Traen letras, sí, pero no, no me acuerdo de este, como era el forno del estribillo, ¿a dónde? Vamos acá, ¿de acuerdo de ese? Y soy un potro, un potro, un potro, que rompe sus riendas, así era, y cuando quiera cansar y vibrar otra vez con su hembra Y soy un potro, un potro, un potro, por ti se desbocaron, por vivir el amor simple a tu lado Soy un potro, a ver si... potro, rompe tus riendas, cuando quieres alcanzar y vibrar otra vez con tu hembra Y soy un potro, un potro, un potro, por ti desbocado, por vivir el amor simplemente y hacerlo a tu lado No nos acordamos de la melodía, disculpen, hay otro tema más, pero por tus hijos, pero por tus hijos Marilú, Marilú que te tenga tu alma Y de madrugada regresas a casa con un poco de pan, no me acuerdo, ¿se acuerda de Marilú? No es por tus hijos Marilú No, no, perdona, nos hallamos la próxima vez, ¿está bien? Bueno, ahí va, opa, debes salir la próxima semana, ¿sí? No nos acordamos de la letra No nos acordamos de la melodía, chico, no nos acordamos, no nos acordamos Voy a volver al barrio aquel que tanto amé La mide el brazo coquero, su esposo Mi gran temor me atormentó, porque temía de que yo pueda contarlo que hace algún tiempo pasó Verdad, cuidado, gran señora, no, 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 no amaré Y le prometo que jamás te lo diré Cuando me encuentre, pensaré Que ha sido un sueño sin final Y de mi boca escucharán, hola, señora Hola, señora, venía Hoy en silencio la parada Y pensaré en aquella noche de locura De locura y de placer En los tiempos de piel Sería la banda emoción Hoy ya lo ve, debo decir Hola, señora 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 Hoy ya lo ve, señora usted Que es solo, pero que es solo estoy Señora 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 Hoy Hoy ya lo ve, señora usted Que es solito, pero que es solo estoy Señora Más de Señora Que momento juntarnos de nuevo esta noche aquí de Super Deportivo, señora Por Dios Ahí va Señora En el brazo con quien hoy su esposo es Y ahora temor la atormentó Porque temía de que yo Pueda contar lo que hace algún tiempo pasó Piedad cuidado, gran señora No, 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 y no, y no, y le prometo que jamás le contestaré Cuando me encuentre Cuando me encuentre pensaré Que ha sido sueño sin final Y de mi boca escuchará Hola, señora Hola, señora de vida En el silencio de la parada Y pensar en aquellas noches De locura y de placer En el silencio de bien Se me ha dado la emoción Hoy ya lo ve, debo decir Hola Señora Señora ¿Cómo está? Señora Hoy Hoy ya lo ve, señora usted Que es solito, pero que es solo estoy Señora 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 Qué momento vernos esta noche, por Dios, señora 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 Qué momento juntarnos con usted, compañero Esta noche aquí en el súper deportivo Hola